A veces a uno el tiempo le termina dando la razón, y este es uno de los casos. En 2019, como ustedes ven aquí, escribí una columna llamada El Pacto del Silencio. Básicamente, en el Consejo Nacional Electoral se confabuló prácticamente lo que yo podría decir es una organización de tipo mafiosa, la cual sirvió para ocultar el tema de Odebrecht. El señor Alexander Vega, en ese momento miembro del Consejo Nacional Electoral, actual registrador nacional, se habría prestado para esta confabulación. Ese señor tiene compulsa de copias, como ustedes ven en esta imagen, por hablar cerca de 200 minutos con Otto Bula y el ñoño Elías previo al estallido del escándalo de Odebrecht. Y ahora salen mencionados en los audios de Oscar Iván Zuluaga, y que se presó para ese ocultamiento. Y oh sorpresa, el actual defensor del pueblo, Carlos Camargo, que también era miembro del Consejo Nacional Electoral, fue apoyado por la coalición de Iván Duque para darle el premio por haber ocultado todo en la Defensoría del Pueblo. Y otro consejero más lo terminaron nombrando embajador en Bruselas, porque se prestaron para este pacto del silencio. Cuatro mensajes que quedan de todo esto. Uno, Alexander Vega debería estar en cualquier lado, menos en la Registraduría Nacional del Estado Civil. No da ninguna garantía. Dos, lo que denunciamos del Código Electoral, que masivamente votaron la mayoría de senadores y representantes a la Cámara, a la cual no los opusimos, demuestra que es un peligro por sus comportamientos de tipo mafioso. Lo tercero, hay que reformar la organización electoral. Esto del Consejo Nacional Electoral, pues es un saludo a la bandera y además es un tipo de acción para ocultar todo tipo de actividades criminales. Y lo cuarto, el gran riesgo para estas elecciones, como las pasadas, como las antepasadas y las anteriores a esas, es la filtración de recursos ilegales. De forma ilegal, así sean privados legales, o recursos ilegales del narcotráfico, y a eso llamamos la atención. Pero aquí estamos comprobando que hubo un concierto para delinquir entre miembros de un partido político y en ese momento magistrados del Consejo Nacional Electoral.